Hemos llegado al final de una etapa, yo creo que la más bonita de todas nuestras vidas. Hemos disfrutado mucho y gracias a todos los profesores que nos han enseñado, a todos los compañeros que han hecho que esto sea aún más entretenido. Podríamos haber tenido nuestras diferencias, pero siempre nos hemos querido muchísimo y vamos a echar muchísimo de menos a todos y esto no va a ser lo mismo sin vosotros.